La broma de anda ya. ¿Qué? La broma de anda ya. ¿Qué? La broma de anda ya con Isidora. ¿Qué? Isidora. ¿Sí? Isidora. No, perdona, se ha equivocado. ¿Eh? Que se ha equivocado. ¿Sí? ¿Quién es? Yo, Sandra. ¿Tú me estás llamando a mí? Yo soy hermana de Isidora. Pero es que yo soy de Sevilla. ¿Eh? Que estoy de Sevilla. Usted llama por Isidora, pero Isidora no ha llamado a ningún sitio. Otra vez que yo no estoy llamando a nadie. ¿Me has llamado tú a mí? Yo creo que no. Ya, pues lo que tú digas. Bueno, pues cuelga. ¿Eh? Que cuelgue. ¿Usted a qué número llama? Que yo no estoy llamando a nadie. ¿Que me estás llamando tú? Sí, ese número es aquí. Mira, me estás comiendo la cabeza, la verdad. ¿Sí? ¿Isidora? Otra vez. ¿Eh? Que yo no soy Isidora. Soy hermana de Isidora. Vale, y yo soy Sandra, de Sevilla. Sí, ¿y qué es lo que quiere? Dígame. No sé, eres tú la que me estás llamando. Señora, me has llamado ya un montón de veces. ¿Eh? ¿Eh? Que eres tú la que me estás llamando. Pero no has llamado ella a ningún sitio. Pues ni yo tampoco. Sí. ¿Sí qué? ¿Eh? ¿Qué dices, señora? Que no la entiendo. No, claro, y yo también. ¿Que tú también qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Isidora? Otra vez que yo soy de Sevilla. Ya. ¿Me has llamado otra vez? Sí, lo he comprendido a usted. ¿Pero usted a quién llama? Yo soy hermana de Isidora. Vale, ¿pero a quién llama? ¿A tu hermana Isidora? ¿Usted, usted? ¿Usted quién es? Dígame. Yo soy Sandra y soy de Sevilla. Te lo he dicho yo un montón de veces. Yo qué sé. ¿Quién es usted? Pues a la que está llamando. ¿Pero cómo qué? ¿Cómo que de qué? No lo sé. No entiendo. Sí, ¿y qué es lo que quiere? Dígame. Que yo no quiero nada, señora, que me estás llamando tú a mí. Yo no quiero nada. Yo creo que no. Sí. ¿Entonces qué? ¿Llamas solo? Sí. ¿El teléfono llama solo? Sí. Ah, pues, pues tu teléfono me está llamando solo a mí. Sí, ¿y qué es lo que quiere? Dígame. Otra vez que yo no quiero nada, señora. Yo no quiero nada, nada. ¿Sí? Sí, ¿quién es? ¿Usted está sola? Sí. ¿Y qué le pasa? ¿Le pasa algo? No lo sé. ¿No sabe lo que le pasa? No, si no me explica otra cosa. ¿Qué quiere que te explique? Que no entiendo. ¿Qué quiere que te explique? ¿Eh? Mira, yo soy de Sevilla. ¿Qué? Yo me llamo Sandra. ¿Qué? Que yo me llamo Sandra. ¿Eh? Señora, yo me llamo Sandra. Sí, ¿y qué es lo que quiere? Dígame. Yo no quiero nada, hija. Es un desmadre a la americana. Sí, totalmente, vamos. Ya, no sé si es a la americana o a la inglesa. Ay, pues no lo sé. No tengo ni idea, señora. No sé, pero ¿usted está bien? Sí. Vale, que no le pasa nada, ¿no? Sí. ¿Que sí te pasa? Sí. ¿Qué te pasa? No lo sé. ¿Que no sabe lo que le pasa? Sí. ¿Y necesitas ayuda de algo? Sí. Pues dime, ¿en qué te puedo ayudar? Espere un momento. Sandra. Y ya, Fati, vete a la ansia. Sandra. ¿Qué? Que soy San Bernardino de Andaya, de los 40, que es la tía abuela. Mira, ya de verdad yo flipo contigo, Fati. ¿En serio? ¿Qué? Y ya, Fati, que eres chonca. ¿Qué? Ya, no, que de qué, que me iba a poner a llorar, que eres mongola. Todos los éxitos.